No siempre es fácil elegir carrera y eso lo saben los 2.000 estudiantes de bachillerato que han visitado Unitour Madrid. Yo quiero estudiar algo de Relaciones Internacionales con Economía o Estudios Internacionales o algo así, un doble grado. Pero bueno, no sé, tengo todavía un poco de duda. Empezando porque estoy en un itinerario y quiero hacerme carreras de otro, ya con eso te digo todo. Estoy en el de Tecnológico y me interesan más las de Ciencias Sociales. De momento estoy pensando en hacer Psicología, pero no lo tengo muy claro, ¿sabes? Entonces esto me viene bien, pues no sé, para mirar prácticas y eso. En esta feria, más de 40 universidades han asesorado a sus futuros estudiantes. El objetivo, encontrar el mejor futuro universitario para ellos. El objetivo de Unitour es acercar toda la oferta universitaria, en España como fuera, a todos los alumnos de segundo bachillerato. Aquí han solicitado información sobre planes de estudio, tarifas o becas, pero lo que más interesa es la oferta académica. Aquí vienen algunos, sobre todo de segundo de bachillerato, tanto del ámbito más letras como de ciencias. O sea que en todos los campos estamos muy demandados. Sí es cierto que el de dobles grados interesa especialmente. Frente al stand de la Universidad Rey Juan Carlos, decenas de estudiantes, todos han coincidido en lo mismo. Al estar preguntando, no es lo mismo que estar mirándolo por internet. Te dan la información y ven lo que quieres, te lo preguntan. Es mucho más fácil. Sobre todo, qué es lo que tiene específicamente cada carrera. Sabes más acerca de las asignaturas y todo eso. Muy bien, la verdad, porque ayuda a la gente a tener las cosas un poco más claras o a informarte un poco de las carreras que vas a hacer. Está interesante. Quienes les han atendido son profesores de todas las facultades. Ellos saben de buena mano que Unitour suscita mucho interés y eso se nota. Pues va durita, porque fíjate la cola que hay. Entonces, es verdad que intentas informar de todo lo más rápido posible, pero tampoco le puedes dejar a la gente sin informar. Entonces, intentas informar bien, pero está muy bien, porque hay muchísima gente. Toda ayuda es poca para dar respuesta a la famosa pregunta de ¿y tú qué quieres ser de mayor?